Los residentes en el ensanche Olimpia, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se quejan por las condiciones que presentan las calles de ese sector. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. Esto está caótico, aquí esto está incansitado, esto está malo. Todas esas calles están con problemas porque están destruidas, hay muchos hoyos y está malo esto. No, ya nosotros estamos cansados de lo hay con él. Está jodido de la situación porque no ayudan a nada, esto está todo dañado, miren con estas cosas, nada, ni agua, ni calles, ni nada. ¿Y la basura? A veces la recogen la basura, pero tampoco. ¿Están gastando la basura? Sí, están gastando la basura también. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ¡Gracias!